Fama TV De gallino de lamento Lo bautizó con el nombre E hizo un torrente de renombre Hombre de mucho talento Y cantó con sentimiento Fue una luz, fue una lumbrera Pa' las grandes cantaderas E hizo un bello torrente Tenía don de buena gente el negro Agustín Herrera El negro Agustín Herrera Tenía don de buena gente E hizo un bello torrente Pa' las grandes cantaderas Fue una luz, fue una lumbrera Y cantó con sentimiento Hombre de mucho talento E hizo un torrente de renombre Y lo bautizó con el nombre de Gachino Lamento ¡Echa peló! Y en el torrente de gallino lamento Y en la fiesta Daniel Trejo A orillas de las brisas del río En Giralde, Colón Donde le corresponde la salida A la trovadora nacional E internacionalmente hablando Hablamos del sexo femenino La más bellaca del reto Hablamos de ¡Jasmín Muñoz! ¡Ya! ¡Jasmín Muñoz De vieja pago ¡Coy firearms! ¡Es la guitarra podrá decir ¡Gracias! ¡Gracias! La envidia es un sentimiento Que jamás he percibido Por tal razón he vivido Feliz en todo momento Siempre conforme me siento Con lo que yo puedo hacer Humilde yo he de ser Y a nadie menospreciar Como tampoco envidiar Lo que no puedo tener ¡Gracias! ¡Ay, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es mejor que te vayas Tú has elegido tu suerte Y yo no quiero vayarla Hoy la envidia al corazón Le ha quitado la hermandad Llevando la potestad De la horrible tentación Toda mujer o varón Que vive en esta primidia Debe tener la insidia Y ser persona más buena Si es como un alma en pena Toda persona que envidia ¡Echa! ¡Echa! ¡Guitarra! ¡Selina, no se preocupe! ¿Qué horas te viene con Andín Herrera? ¡Y suelta en un tamborito! ¡Guitarra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me vas a saltar ahora! Oiga la morena bella Lastima que no me quiera Oiga la mujer bonita Que vino a la cantadera Usted le dice a ella Siempre, siempre, siempre fui Ella nunca, nunca fue Y ahora me manda a decir Que plantada la dejé Siempre, siempre, siempre fui Ella nunca, nunca fue Y ahora me manda a decir Que plantada la dejé No se preocupe, fulita Que yo siempre me la llevo ¡Ay! Guitarra, guitarra De los vicios de la gente Guerra De los vicios de la gente Se destaca el egoísmo De quien se mira a sí mismo Como algo omnipotente Podemos ver claramente El personaje envidioso Ese que se cree grandioso Ante el mundo nada ceda Pero al final Pero al final él queda Metida en un calabozo Esa es guitarra, muchachos Quédé en la gente Quédé en rusc Quédé en ruiz Guédéricas Quédé en ruiz Quédé en ruiz En ruiz Quédé en ruiz El profesional 사 Guitarra de la alma mía Y un mundo si yo pudiera Muchachos vengan conmigo Vamos al cerro, al canajagua Vamos a coger frijoles Antes que nos coge el agua Muchachos nos vamos al frijolo Y a coger frijoles, frijolo Muchachos nos vamos al frijolo Dios me ofrece diariamente Salud en primer lugar Bendición para mi hogar Y eso lo tengo presente Un trabajo humildemente Que me da para comer Y no suelo pretender A los demás igualar Como tampoco envidiar Lo que no puedo tener Muchachos de mis amores Vámonos pa' la montaña Yo me jugo Yo me jugo Yo me jugo Ay, 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 ay Ella ahora se me ha alejado De mi cariño Y no puedo contener La desolación Mis ojos se parecen A los de un niño Que ha perdido Su juguete De más valor Yo no sé Si he sido malo O he sido bueno Creo que mi único pecado Es jugarle a morar Como nadie amante El corazón ajeno Se suprime el sentimiento En vez del dolor ¡Echa, muchachos! Todo el humano envidioso Se debe sobrellevar Si te puede envenenar Como un lentil peligroso El nunca tiene reposo Si tiene alma de fiera Y se nota Por afuera Que algo lo anda culpando Así se pasa envidiando Hasta el día en que se muera ¿Qué pasa, Chaco? ¿Qué pasa, Chaco? ¡Lleva! ¡Echa! Mi hermano Salsadilla Edwin Salsadilla Y el diablito Sonio No, no, no ¡Eeeeh! Ay, gala morena buena, lástima que no me quiera Tengo que olvidar tu amor, si me causa un gran dolor, tu cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar, cariño del alma mía, para que seguir amando Se es más pobre, si libre Con su gesto de viveza, con su gesto de viveza, demostrando su talento Toma el mejor asiento y se come la mejor fresa Con su gesto de noblanza, repite el plato, sin ver, que se queda, sin comer Algún otro compañero, la cosa es comer primero, nunca en la vida perder Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No envidio oro ni plata Si en la pobreza nací Por eso la envidia en mí No es cosa que a mí me mata Trato a todo el que me trata Nunca me gusta ofender Menos la mano morder Que un día me suele ayudar Como tampoco envidiar Lo que no puedo tener Aú, 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 aú Aú, 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 aú Mis amor, vámonos pa' la montaña De tu mirada suelta no da un sufrimiento Sufrimiento que también padeco yo Por esta triste situación Hay Aú, 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 aú Aú, 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 aú Aú, 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 aú Esto es un nivel mundial Del envidioso repito Si te ven surgir poquito A ellos le cae muy mal Y aunque no tenga ni un real Él va de escala en escala Diariamente te señala Con la falsedad de prisa Brindándote una sonrisa Y por atrás de puñalas ¡Hancha! 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 ¡Muchachos! ¡Nuevo! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Rijito! Hombre Ruiz y familia Como no, ahí está la hija de la esposa Marco Samaniego Tiene que hacerle la ayudita Arraguen que yo reviento Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora el corazón bajito O este pueblo lo va a saber Tráigase la ropa limpia Por si esta noche piensas volver Yo que soy un hombre pobre Yo que soy un hombre pobre Les quiero manifestar Que no me gusta mostrar Aunque el dinero me sobre Pienso de que ser el noble De una manera desata Aunque usted le sobre plata No debe ser el sultán Tal como dice el refrán Pienso que la envidia mata Y es dañina Sentimiento En este cuarto Ha ido la vento Del negro Agustín Rodríguez Hoy a la fiesta Tien Trejos ¿Cómo es que dice Diosdicín de León José Troya? En vivo Por la fama TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!